1, 2, 3 Muy buenas, un saludo como estas Yo soy Mati Lereplay y en el día de hoy te doy la bienvenida al canal Porque estoy con la nueva actualización semanal de hoy Donde tenemos nuevo coche de podium, aquí lo tienes El bravado Grounded Hellfire, vale 745 mil dólares que te vas a ahorrar esta semana Si consigues este coche gratuito en la ruleta Este coche ha salido con la actualización Esta del casino, vale Por lo tanto, voy a lanzar la ruletita A ver si me toca Dale ahí, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, se ha pasado Bueno, me han tocado 15 mil fichas Me las guardo para la buchaca Y vamos a seguir con la actualización de hoy Voy a mostrarte que más cosas nuevas tenemos hoy en el juego Importante Vamos a ver aquí En South de San Andreas, nuevo cochecito Vapis, peyote, gaser Bueno, un cochecito Para los clasiqueros Para los que quieren coleccionar Un cochecito gracioso Un cochecito que luego vamos a tunear Bien, voy a seguirte mostrando rebajas Esta semana rebajas en casi todo Tenemos el hangar Tenemos el club nocturno Tenemos también la sede de moteros Y también las instalaciones ¿Qué quieres hacerte golpe de Bogdan? Instalaciones de Paleto Bay 625 mil dólares No tienes excusa Tenemos rebajas en casi todo También el Avenger También tenemos el Scranger El B11 Strike Force Vale, el Truster El RedCV El Volatol El Akura El Hunter El Tula Trampa armado ¿Qué más se puede pedir Si ya tienes los dos cargos Bob en rebajas? ¿Y el Hydra? ¿Quién no quiere el Hydra? Esta semana lo tiramos todo por la ventana También tenemos el Lusor de Lus De 10 millones en rebajas Y el Lusor normal ¡Ojo al dato! Seguimos Más rebajas Aquí tenemos El RC Bandito No tienes excusa para tunear y modear Vapid Dominator También en rebajas Vamos a ver el Legendary Tienes el Emerus ¿Vale? El de Veste Ace También tienes El Revolter El Viserys El Sabestra El Ubermats SCI El Wagner Y también El Vapid FM Y del que todo el mundo quiere Progen T20 Baratito ¿Qué más tenemos? Apartamentos y áticos Lo tiramos todo por la ventana Esta semana El Rockstar Está que se sale Vamos a ver Que más rebajas Áticos También hay Hay algo de rebajas En los áticos Yo no te las puedo mostrar Porque lo tengo comprado Más rebajas Que quieres un yate No tienes excusa Esta semana Está en rebajas El yate también Te lo voy a mostrar aquí Yo lo tengo comprado Pero mira la oferta 200.000 A partir de ahí Vas sumando cosas O este En 400.000 Abajo Lo ves Es rebajas Tras rebajas Menuda semanita Vamos a ver Que más tenemos aquí Las actividades De doble de dinero Y de RP Esta semana Son las acrobáticas ¿Vale? Todas las que pone acrobacia Todas estas Las tenemos En doble de dinero Y doble de RP A divertirse Con mucha gente Son actividades De 16 personas Por lo tanto Tienes para rato Y aparte Si dejas la gomita Elástica En el joystick Se te pueden Empalmar Unas carreritas Con otra Y ganarte Un mogollón De dinero Vamos a ver Aquí las mascaritas Esta semana Las reinas El 7 Y las cerezas Vale Más Seguimos Te voy a mostrar Ahora al salir Donde están Las contrarreloj Y la carrera premium Muy importante También por si apuestas Y te gusta hacer Este tipo De actividades Vamos a ver La carrera premium Sigue en el mismo Punto que siempre Puedes apostar Puedes hacer la carrera premium Ganar dinerito Y aquí tienes La contrarreloj En el puerto Esta semana Vale Y aquí La del RC bandito Donde la obra Donde la mina Ok Voy a pedir el cochecito nuevo Y vamos a tunearlo Al máximo Vale A ver si te va a gustar Este cochecito Y te lo vas a comprar Vamos allá Seguimos Me voy por aquí Me voy a los santos Justo Oye gira un poquito mal Me voy chocando con todo Es un cochecito Baratito Claro que si Vamos allá Vamos a empezar A tunearlo A mejorarlo Lo reparamos Empezamos con lo normal Vale Todo a tope Venga todo a tope A tope A tope Que no sea por dinero Esta semana El escape Vamos a ver el escape Mira Ahí sale un tubito Blanco Metal Blanco Metal Blanco Metal Uy Le falta ahí cosas No Tiene un enganche Ahora si Silencioso Ole Ese me gusta Bonito Con agujeritos Como las motos Vamos a seguir Calandras Bueno Pues la voy a quitar Mejor la quito Va a ser lo mejor Fuera calandra Así se ve ese bidón Que no se para que sirve Pero vaya bidón Vamos a ver los capos Bueno Bueno Motor arriba Oye Sin capo Con hierros Esto me gusta Esto de los hierros Me esta gustando Vamos a ver los tipos de motores Como los cambia Entrada de aire Triple entrada Ahora si Me voy a coger este ultimo Con los hierros La triple entrada Esto es una maravilla Vamos a seguir Cubiertas Vamos a ver las cubiertas Que trae esta semana Este vehículo Ya sabéis que normalmente Nunca pongo Cubiertas Pero bueno Si hay alguna que me guste No me gusta Oh esta si me gusta Oh oh Vamos a ver Más cubiertas No esta no me gusta Oh oh Me ha gustado esta Voy a poner esta cubierta Me ha gustado muy mucho Para este cochecito Y vamos a ver ahora No voy a tocar los colores Para que no resalte Bueno Vamos a ver Este si Este si El secundario Que son los hierros Vamos a poner algo llamativo Vamos a ver Que ponemos Amarillo Te va bien Naranja Amarillo Amarillo Te ha tocado Amarillo Que te pillo Vale Seguimos A ver Aquí la jaula Esta por dentro Voy a poner la cámara De dentro Ok Vamos a ver Ole Ole Los asientos cambian Que es lo importante Estos asientos me gustan Esto me gusta A comprar Seguimos Vale Muy bien Vale Ahora vamos a ponerlo Nada Esto del techo Lo voy a dejar como esta No me gusta con los hierros Porque igual me pueden matar Si voy por ahí con este coche Así que no lo voy a dejar En los hierros Vale Tu si te gusta con los hierros Déjatelo Yo por si acaso me matan Vamos a bajar la suspensión Vamos a poner Subirla un poco Deportiva Transmisión a tope Turbo Todo Todo Vamos a ver las ruedas Vamos a poner unas llantas Diferentes A ver Uy Solo cambia la delantera Bueno pues solo la delantera Voy a poner diferente la delantera Me voy a poner esta Que me ha gustado Y voy a ponerle el color amarillo Igual que los hierros Venga Ya está Perfecto Seguimos Venga Mejoras El humo Que me he pasado el azul Bueno me lo he cobrado dos veces Mala suerte Que no sea por dinero esta semana Vamos a seguir Y ahora Vamos a venderlo en 636.382 dólares Cuidado eh Que te va a hacer millonario Con este coche Vamos a probarlo Pues una suena Bien Vamos a ver el caballito Esto es de caballito ¿Verdad? Ole Ole Cochecito bonito Cochecito interesante Cochecito diferente Si te ha gustado este video Dame un like Me ayuda mucho en el canal Suscríbete si aún no lo estás Ganarás mucho dinero en GTA V con mis videos Y sobre todo activa la campanita Para no perderte nada El truco para el caballito Es tocar R1 Vale dejarlo pulsado Y luego después de acelerar a tope Lo sueltas Y cuidado con las farolas Espero haberte ayudado Con este video Espero verte en mis siguientes videos Aquí me despido Yo soy Mati Loneplay ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!